Hola, hoy vamos a aprender a como usar Blender Para empezar, primero modifiquemos la escala a nuestro gusto Vamos a Archivo Preferencias de usuario Y luego en Preferencias de usuario vamos a Interfaz Y en Interfaz Modifiquemos la escala dependiendo de nuestro gusto Yo lo voy a dejar en 1 Vamos a Guardar Y listo Ahora, echemosle un vistazo al funcionamiento de Blender Podemos rotar en nuestro entorno de trabajo con el clic del medio Y presionando Shift y el clic del medio nos podemos deslizar en nuestro entorno de trabajo Y si movemos la ruedita del ratón Hacia atrás y hacia adelante Podremos hacer un zoom Estas flechas nos servirán para mover nuestro objeto en todas las direcciones Y apretando Shift más A Nos sale este menú Y en Maya podremos seleccionar uno de estos objetos base Siempre los objetos que añadamos al Blender Lo que creemos dentro del Blender Saldrán en la posición que tengamos esta mira Si la ponemos aquí Si la ponemos aquí Pues apretamos Shift más A Y escogemos un objeto Nuestro punto eje Que es este puntico Saldrá en donde está la mira Si volvemos a hacerlo Saldrá en donde está la mira Ok Para borrar el objeto Recuerden con la X Clic derecho Seleccionamos el objeto Y listo También podremos aparecer a la izquierda en este menú que dice agregar los objetos Ahora pasemos a modificar nuestro objeto Apretando Tab Podremos cambiar a modo edición Al igual que en este recuadro Podremos cambiar nuestro modo de trabajo Por ahora seleccionamos modo edición Acá tenemos vértices Que son estos puntillos Tenemos las esquinas Y luego tenemos las caras Cambiamos entre la selección de ellas Apretando Control Y luego presionando la tecla Tab Y aquí podremos escoger los bordes Los vértices o las caras Cada selección la podremos mover Al igual que el objeto con estas flechas No importa si es una cara O un borde Podemos moverla todo por igual con estas flechas Las podemos seleccionar o deseleccionar Con la letra A Y podemos previsualizar solamente la mallada del objeto Apretando la letra Z También si apretamos el Control Y el clic izquierdo Podremos hacer una selección en conjunto Esto nos facilitará el trabajo Porque no tendremos que ir seleccionando una por una Apretando Shift Y el clic derecho También podremos borrar la selección Apretando la letra X Y escogiendo si queremos borrar una cara Un borde Un vértice En este caso son vértices Y con Control Z Lo miramos para atrás También podremos rotar alguna cara Vértices o un objeto Apretando la tecla R Y si no nos da mucha ayuda También podremos cambiar la perspectiva Para trabajar de forma más cómoda Para cambiar de perspectiva Podremos usar el teclado numérico Que se encuentra a la derecha de nuestro teclado Si no tenemos teclado numérico Podremos ir a Archivo Preferencias de usuario Agregados Y en agregado Escribiremos 3D Y nos aparecerá esta opción Que se llama 3D View Tocamos la casilla Y damos en Guardar Luego cerramos Y acá nos va a salir El menú de la izquierda Nos va a salir este menú Acá podemos cambiar de perspectiva Sin ningún problema Esto nos va a facilitar mucho A la hora de trabajar en Blender Luego pasaremos a destruir esta forma Con solo Apretando la tecla E Y el movimiento del ratón También podemos apretar la tecla I Para crear una cara dentro de otra O podemos apretar el Control V Y con el movimiento del ratón Podemos separar dos líneas Creando un efecto de esquina Pero Si apretamos Control V Arrastramos Y movemos la rueda del ratón Hacia adelante Podemos crear más vértices Así añadirle un poco más de detalle A nuestro nuevo modelo Y ahora Para duplicar cualquier selección Que hagamos en nuestro entorno de trabajo Apretaremos el comando Shift más D Y moveremos nuestro mouse A la posición que queramos Y así podremos duplicar Una selección Igual puede ser Si seleccionamos un otro modelo Apretamos la tecla Shift más D Podremos crear una copia del mismo Y ojo Si duplicas una selección Dentro del modo edición Cuando sacas al modo objeto Se quedará dentro del mismo Y ahora que ya sabes Lo esencial para crear modelos en Blender Te dejaré un video en cámara rápida Para que veas Como creo un hacha Con solo las herramientas Que te dejé en este tutorial No olvides suscribirte Para más tutoriales como este Y dejarme un pulgado arriba Así que sin más Me despido Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!